Hola, soy Andrés Soler, entrador personal y fisioterapeuta de Fisolution aquí en las tablas y hoy estamos aquí para recordaros ciertos estiramientos cervicales. Tenemos alguna cosita de estas ya en la web, pero como hace mucho que no publicamos contenido acerca de esto, tenemos que recordar algunas cositas, ampliar otras, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para empezar, recordaos que los estiramientos, como ya hemos hablado de ellos miles de veces, son muy buenos para mantener una oxigenación en el tejido muscular, para mantener la elasticidad, ¿vale? No solo esa capacidad de contracción, sino también esa capacidad de relajación. Son muy positivos para cervicalgias, dolor, de cualquier etiología, ya sean hernias, ya sean rectificaciones cervicales, para muchas cosas, ¿vale? Entonces vamos a establecer una rutina muy cortita y que se pueda hacer perfectamente en casa y os va a servir, esperemos, de mucha utilidad. Vamos a meternos ya en faena, ¿de acuerdo? Entonces, muy sencillo, tenemos varios movimientos en el cuello y tenemos que hacer estiramientos contrarios a dichos movimientos, ¿vale? Tenemos que tener muy claro, como siempre os decimos, que no tenemos que sentir dolor. Tenemos que sentir un atirante. Vamos a distinguir, tirantez sí, dolor no. Si sobreestiramos un músculo, estamos perpetuando la activación de puntos gatillo. Y eso traducido que a este no es que le estamos cabreando, que le estamos tocando las narices. Y por lo tanto, podemos perpetuar esa contractura, lo que no queremos. Es decir, no por sentir muy mucho dolor, no por hacer un estiramiento muy fuerte, va a ser mejor, ¿vale? Vamos a buscar esa tirantez sin dolor. Que quede claro para siempre, para todos los estiramientos. Entonces, estiramiento número uno. Vamos a buscar una rotación, ¿vale? Una rotación de cuello. Esto es el movimiento de rotación, podríamos ir a un lado o al otro, pero vamos a buscar una posición mantenida. Vamos a asegurarnos de que el hombro contrario a la rotación que generamos no se adelanta, porque si se adelanta no estoy generando una rotación cervical, estoy rotando todo el tronco. Entonces, mantenemos este hombro estable y con esta mano me aseguro de forzar el estiramiento al lado contrario. No dejo que este hombro se me vaya. Así. Puedo sujetarme desde aquí o desde aquí si me resulta más cómodo. Posición. 25, 30, incluso hasta 40 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, puedo ponerme de otro lado para que me veáis mejor. Me pongo aquí. Incluso del lado contrario para que veáis que este hombro no puede adelantarse. Recordad, 25, 30, 40 segundos. No os explico al lado contrario porque obviamente es igual, ¿de acuerdo? Vamos con la inclinación. Inclinación. Otra vez tenemos que hacer hincapié en ver dónde está mi hombro contrario. No puedo dejar que suba, si no, estoy inclinando todo el tronco. Tengo que fijar este hombro aquí, cojo por encima de mi oreja y tracciono. ¿Vale? Podéis incluso apreciar aquí una cierta tirantez que se hace visible. Mantengo la mirada al frente en este caso, no desciendo la mirada. Mantengo la mirada al frente. Puedo asegurarme de que este hombro no suba generando incluso una fuerza con el puño contrario hacia abajo. Incluso si tengo la ayuda de algún familiar, simplemente con que me ponga aquí la mano encima me está haciendo un gran favor. Me pongo de perfil para que me veis un poquito. Perfecto. Vale, lo mismo sería para el otro lado. Ya tendríamos dos estiramientos. Vamos a por el tercero. Sería flexión. Cojo mis dos manos, las pongo encima de mi cráneo y aquí, ojo, no estoy haciendo una gran fuerza hacia abajo, ¿eh? Simplemente con el peso de vuestros brazos y una relajación del cuello, estáis consiguiendo lo que buscamos, ¿de acuerdo? Y ya sentiréis una tirantez aquí posterior. Recuerdo, no quiero una fuerza, quiero simplemente dejar el peso de vuestros brazos y sentiréis la tirantez. Me pongo de perfil para que lo veáis. No estoy ejerciendo casi fuerza, ¿eh? El peso de mis brazos. Luego tendríamos el movimiento contrario a este, que sería una extensión. Aquí también hay que tener mucho cuidado con este estiramiento porque no es del todo positivo. Podemos marearnos, sentir alguna sensación, tener reacciones vasovagales que no nos benefician para nada. Entonces, dejaríamos la cabeza caer hacia atrás. Si siento alguna sensación de las que hemos hablado, para. Dejo caer la cabeza hacia atrás. Incluso puedo apoyar un poco las manos en mi frente o incluso subir un poquito la barbilla. Me pongo de perfil para que lo veáis. Dejo caer hacia atrás. Puedo hacer un poquito de fuerza sobre mi frente o un poquito de ascenso sobre mi barbilla. ¿De acuerdo? Una vez tenemos esos estiramientos más globales, os explicaré un par un poquito más específicos. Para estirar un poco el angular de la escápula, un músculo que tenemos ahí, que ya os especificaríamos nosotros si necesitáis dicho estiramiento, deberíamos, si estoy estirando el de la izquierda, rotar primero el cuello y posteriormente descender la cabeza. ¿Vale? En este estiramiento, en ocasiones, será necesario también incluso levantar el brazo contrario, ¿vale? Para hacer un movimiento de la escápula. Entonces, roto, inclino, incluso a veces es necesario subir este brazo. Todo lo contrario a lo que os decíamos antes. Ahí tenemos un estiramiento positivo para la angular de la escápula. Un estiramiento muy importante para la zona anterior del cuello, que no podamos olvidarnos nunca de ella, es el estiramiento de los esternos. Estos músculos que están aquí, nosotros le llamamos el comb, para no reproducir esa palabra tan larga. Entonces, tenemos que rotar el cuello hacia un lado, cogemos nuestra piel, podemos incluso utilizar a través del tejido de la camiseta o la casaca que llevemos, fijamos aquí, rotamos el cuello y dejamos caer la cabeza hacia el posterior. Simplemente con dejar caer la cabeza sin ejercer una fuerza de posterior vais a sentir una tirantez. La vais a sentir muy explícita. Os lo pongo de lateral para que lo podáis ver. Pongo aquí la mano, roto y dejo caer. Simplemente busco la relajación, la relajación hacia posterior y sentiré una tirantez anterior. Y luego uno para trapecio, que es un poco complejo, pero se puede hacer. Deberíamos jugar con una inclinación hacia un lado y una rotación hacia el lado contrario. Igual es un poquito complejo, pero tampoco lo es tanto, ¿vale? Entonces, lo que hago es, primero, rotar hacia la izquierda, para estirar este, y luego dejarme llevar la cabeza hacia la derecha. Mirad esta toma de mi brazo. Es un poco compleja, pero se puede realizar. Aquí sí que tengo que tener cuidado no elevar este hombro, ¿vale? Es un poquito complicado, me voy a poner de perfil para que me podáis ver también. Este hombro no puedo elevarlo. Roto hacia este lado. Y con esta toma cojo por encima de mi frente y desplazo la oreja hacia el lado contrario. De este modo tenemos una rutina de estiramientos que esperamos que os haya servido de gran ayuda. Así que nada, espero que os haya resultado útil. Cualquier duda consultadla con nosotros y recordad, no dolor, no marearnos, el tiempo que estipulamos más o menos. Podéis hacer rutinas de dos estiramientos. Recordad, 25-40 segundos, repetido dos veces. Dejad unos 30 segundos entre repetición y repetición. Así que nada, cualquier cosa os esperamos por aquí. Si os ha gustado el vídeo, hacednoslo saber a través de un like, suscribiros al canal y hasta pronto.